¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en 10 minutos, como decíamos hoy 9 minutos hoy Levandowski hizo 5 goles La capacidad goleadora De Lucho Brondino, más o menos Hizo 5 goles en toda su vida Sí, lo fue el 5 Y la Perla le fue más o menos parecido Prácticamente igual Porque en 10 minutos, a los 34 llegó el primero Y a los 43 Liquidó la historia del equipo del Flaco Tobaldo En el primer tiempo Le ganó por 4 a 0 a la Universidad En el partido, válido por la séptima fecha Del torneo de clausura Fuimos a recreo a ver esta buena victoria De La Perla que se anima a pelear El campeonato Lo había ganado en la fecha anterior Era San Justino Bajó a quien hoy es el puntero de la Liga Y en esta jornada No tuvo piedad contra la universidad Que se complica con el tema del promedio Incorporamos tecnología Blog quirúrgico integrado con 5 quirófanos 2 salas de parto y equipamiento De última generación Capacitamos al recurso humano Unidad de docencia e investigación Sanatorio Santa Fe Del grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios de salud Comenzaba el partido Pitazo inicial de Martín Mendoza Movía a la universidad Que uno lo ve Con muchos juveniles dentro del equipo titular Este once que armó Leandro Sartor Que fue el reemplazante de Rubén Rossi Para la segunda parte del año Y se encontró con un equipo de La Perla Que tiene buenos jugadores Después cuando uno podía conversar Con los protagonistas Nos decía Nosotros somos todos ex Colón O ex Unión Y eso a la larga El tiro libre de Matías Dándolo Mendoza para cobrar la infracción Que después Hugo Fteter Iba a transformar en gol El número once de La Perla No quedan dudas prácticamente en el penal Porque se la lleva el jugador de La Perla Y lo embiste el hombre de universidad Para la pena máxima de la ejecución Se hace cargo Hugo Fteter Pelota abajo contra el palo izquierdo César Fran que va levemente sobre su derecha Al otro poste Y el uno a cero A los treinta y cuatro del primer tiempo Abría el marcador El conjunto local Y en diez minutos Iba a liquidar la historia Fueron uno atrás de otro Los goles de La Perla Aquí está El centro De Fteter Un defensor que no la puede sacar La pelota que pega en el travesaño Y le queda Fernández Para poner el segundo A los treinta y nueve De la etapa inicial Fijate vos El cabezazo del defensor La pelota que pica en el área chica Después de pegar en el poste Y le queda al defensor De La Perla Que ponía el dos a cero Y empezaba a liquidar la historia Más aún Después de esta jugada El córner sobre la derecha No la puede sacar nadie En la defensa de universidad Que era un desconcierto No paraba nadie Muchas ventajas Muchos espacios Daban la última línea Y la pelota que le queda A Andrés Formento Número nueve Que entra solo Por el segundo palo Para empujar el balón Cuando llegaba justo A cerrar también Leo Camargo Pero no podía sacar esa pelota Por eso el nueve De La Perla Ponía el tres a cero A los cuarenta y uno Y a los cuarenta y tres Llegaba esto La joyita de la tarde Hermoso tiro libre De Matías Dándolo El exjugador De las inferiores en Colón Pasó por San Justino Ahora se ha reedicado En La Perla Y creo por encima De la barrera El balón que entra Prácticamente en el ángulo Superior izquierdo Del arco defendido Por Fran Que solamente Destinó a quedar separado El arquero Y capitán De La Universidad Pudo aumentar La diferencia En el segundo tiempo La Perla Por esta situación Que desperdicia Formento Entrando solo Por el segundo palo Define mal Una de la Universidad Con un remate Que se iba por encima El travesaño Va a tener un penal También la UNL Como para descontar Pero ni esa le salió Porque Mauricio Molteni En el mano a mano Iba a perder Contra el arquero Fasano Que le desvió El remate Desde los doce pasos Para sacar la pelota Al córner Aquí está La infracción Que le cometen Al número 9 Iba a tomar la pelota El jugador De Universidad El delantero Me lo hicieron a mí Le pego yo Y aquí va El remate Abajo Contra la derecha Y bien por Fasano Para atajar ese penal Y ni siquiera Permitirle El gol del honor A la Universidad Los principales resultados Leo En esta séptima jornada Lo dejan a San Justino Como el único puntero Que le ganó por 5 a 1 Como visitante a Cosmos Venció el post 1 a 0 Argentino de San Carlos Primera victoria De Unión Que le ganó 1 a 0 San Cristóbal Agua y Energía Dio el batacazo Y le ganó el último campeón En San Justo 1 a 0 La victoria de Agua Contra Colón Ateneo Le ganó al Cádiz Otro que está complicado Con el tema del promedio Por 2 a 1 En Rincón Y Colón Venció el viernes Por la noche Por 4 a 3 Abligaron Coronda El miércoles Habíamos tenido la victoria De la Asaya 1 a 0 Contra el Quisá Quedó libre Newells En esta séptima jornada En la zona campeonato Ganó Banco Provincial Que es el único puntero 3 a 1 nacional Victoria de Pucará 3 a 2 Contra Independiente Santa Rosa Y Atena Fue 1 a 1 Gimnasia Y Ciclón Norte Empataron 2 a 2 En Ciudadela Y Ciclón Racing Y Nobleza Terminaron 3 a 3 En la zona repechaje Golía de Guadalupe 9 a 0 Contra Floresta Empataron 3 a 3 El 2 de los punteros Peñalosa Y Las Flores Don Salvador Golió por 4 a 0 Los Juveniles Victoria de los Canarios 1 a 0 Contra Juventud Unida Y Nuevo Horizonte Que es el puntero En la zona repechaje Le ganó por 4 a 1 Defensor Regalto Verde La expulsión de Mauricio Molteni Roja Directa Me parece un poquito exagerada Sí Una tarde Bastante olvidable Para el número 9 La infracción de Molteni Y el árbitro Que le sacó Roja Directa A lo mejor con una amarilla Lo podría haber compensado La Perla Que tuvo 2 o 3 En el final Se la quedaba Fran Y el pitazo final De Mendoza Para la buena victoria De La Perla De Recreo Por 4 a 0 Contra la Universidad Queda ahí La Perla Tiene 12 puntos El puntero de San Justino Con 18 En el medio aparece Las Ayes Colón Bueno Hugo Of Teter Y Andrés Formento Los dos que hablaron Después del partido Se nos dio Siendo que el partido Estaba trabado Los primeros minutos Porque ellos juegan bien Por algo le ganaron la Unión Y vino el gol Y después creo que hubo más espacio Y ahí empezamos a hacer Los demás goles ¿Les costó abrir el marcador Hasta que llegó ese penal? Sí, porque una L juega bien Es un equipo ordenado Y se defiende muy bien Por eso costó Y hasta que Como te dije Llegó el penal Y después se abrió el partido ¿La idea es dar pelea? ¿Prenderse en la conversación? Sí, sí Viernos arrancamos bien Creo que Este plantel se lo merece Viene trabajando hace mucho Con grandes jugadores Pero No veníamos bien Ganamos un partidazo En San Justino Que nadie se lo esperaba Y ahora arrancamos con todo En lo personal ¿Cómo te sentís aquí en La Perla? Bueno Un equipo con jugadores Muy interesante Sí, si bien Me siento muy bien Porque es el club donde Nací Y es donde estoy jugando ahora El grupo es excelente Y por eso nos llevamos también Y estamos remontando Estuvimos Creo que fuimos contundentes Y efectivos En el momento justo ¿No? Por ahí En la segunda etapa Fue un partido Totalmente diferente A la primera Pero bueno Ahora hay que seguir Esto es largo Y lo importante Es que obtuvimos Dos victorias seguidas Que hace rato No lo hacíamos Había que recuperarse Como sea La fecha pasada En San Justo Y seguir con esta racha O sea No bajarse Sí, seguro Hubo mucha modificación De jugadores En su posición Y creo que De a poco El flaco va encontrando Un poco El equipo Así que bueno Gracias a Dios Todas las cosas Todas las cosas Están saliendo Como lo esperamos Y ahora Hay que seguir trabajando Porque se ganaban Dos partidos importantes Pero queda muchísimo Por delante Tuvieron un buen Tornado de apertura Se quedaron En las últimas fechas ¿Van a intentar Estar ahí en la conversación Dar pelea Para esta clausura? Sí, yo creo que Por la calidad De jugadores Individualmente Que hay en el grupo Obviamente Que eso Nos exige Estar dentro De las primeras posiciones Pero bueno Tenemos que complementarlo El fútbol Es un juego en grupo Y obviamente Tenemos que Ser inteligentes Y acoplarnos bien En cuanto a grupo Para poder definir Partido tras partido La palabra De los jugadores De La Perla Pasamos al técnico De la UNL Sí, Lea Sartor Que reemplazó a Rossi Y se encontró Con un equipo Bastante golpeado Pero a pesar de eso Va a intentar Dar pelea Para mantener la categoría Encontrá en Musimundo Toda la tecnología Aprovechá todos los días 12 cuotas Sin interés En todos los productos Con las tarjetas De crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Tenemos No diría Es inconveniente Porque no es un inconveniente Uno tiene que ser capaz De jugar Con ese tipo de cosas Por eso Está en el lugar Que está Pero Sí, son Hay muchos juveniles Comparando con los otros Equipos De Primera de Liga Sí, tenemos Tenemos bastante Se nota esa diferencia Sobre todo Como por ejemplo Los rivales Que tuvieron hoy Yo creo que sí Sobre todo En las En las Pelotas aéreas O en el juego físico Estos partidos Se juegan Con un poquito De experiencia Y sobre esos jugadores El rival Al conocernos A nosotros Entonces Propone algo Propone algo similar Prácticamente Todos los partidos Nos encontramos con eso Cuando nosotros Tenemos la suerte De poder jugar Creo que desarrollamos Un buen fútbol Que es lo que nosotros Buscamos La pelea parece Que va a ser Entre ustedes El Cádiz Agui Energía A lo mejor San Cristóbal Para ver quién Se queda en la categoría Y quién de 100 Sí Y para eso Nos estamos preparando Nosotros Estamos pensando en eso Así que cada día De trabajo Que tenemos Es pensando En salir De esa situación Sabemos que va a ser Difícil Pero Nos sentimos Capacitados Como para poder hacerlo Hay que dar pasito Por pasito La fecha pasada Le ganaron Unión Bueno Hoy tuvieron un traspié Hay que levantarse rápido Seguro Seguro Que esto no tiene Que influir En el ánimo Sobre todo Que es lo más importante Para salir de estas situaciones Por ahí uno siente La presión De la situación Pudimos La fecha pasada Ganar la Unión Y también Empatar con el Con el pozo Siempre jugando Mejor nosotros Entonces Vamos a basar Nuestro Nuestro juego Sobre ese tipo De cosas Y yo creo Que Nos va a ir bien